Agrega calabacines en agua hirviendo y te sorprenderá el resultado. Comienza añadiendo 3 calabacines medianos en una olla con agua hirviendo a fuego medio y deja cocinar durante 5 minutos. Tras ese tiempo, retira del agua caliente y deja enfriar hasta alcanzar temperatura ambiente. Cuando esto suceda, corta los calabacines por la mitad, nuevamente por la mitad y retira el corazón. Luego, reserva los calabacines y corta el corazón en tiras finas y en trozos más pequeños. Ahora, en una sartén grande a fuego medio-bajo, añade un chorrito de aceite de oliva, 3 dientes de ajo triturados, una cebolla morada cortada en cubitos. El corazón de los calabacines hizo fría durante 5 minutos. Después de ese tiempo, sazona con sal al gusto. Pimienta negra al gusto. Mezcla para integrar. Retira del fuego y reserva. A continuación, en un bol mediano, añade un huevo entero, 120 gramos de atún desmenuzado y 2 rebanadas de pan integral cortadas en trozos más pequeños. Aprovecha este tiempo para compartir el video y escribir en los comentarios la ciudad donde estás mirando, que reaccionaremos con un corazón especialmente para ti. Y gracias por compartir el video. Sazona con una pizca de sal, una pizca de pimienta negra, una pizca de albahaca seca y mezcla todo muy bien. ¿Ya tienes nuestra app Aquella Receta? Ya está disponible para ser descargada. Corre a la Play Store o App Store, busca Aquella Receta y descárgala. Luego, añade el sofrito que preparamos y mezcla una vez más hasta homogeneizar. Este es el punto ideal. Ahora añade esta mezcla a los calabacines que reservamos. Espero que te esté gustando la receta. Compártela con tus amigos. Haciendo esto nos estarás ayudando a llegar todavía más lejos. Después de hacer esto, en un refractario grande, añade un chorrito de aceite de oliva y extiéndelo bien con un pincel. Por último, añade los calabacines, lleva al horno precalentado a 180 grados Celsius y deja asar durante 40 minutos. Pero ojo, este tiempo puede variar según la potencia de tu horno. Este es el punto ideal. Aquella receta está lista. Puedes servirte y disfrutarla. Espero de verdad que te haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios a dejar un corazoncito a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Hasta la próxima receta. Adiós.